Soy Nacho Molina y estamos acá en el corazón de la ciudad de Mendoza de la Peatona del Sarmiento. Gracias Nachito, soy Romy Terranova y hoy trajimos este plato que te va a encantar. Calamar relleno sobre una salsa de ají amarillo peruano. Quedate ahí. Vamos a arrancar limpiando el calamar, por supuesto. Mirá lo que son estos calamares. Hermosos, gigantes. Mirá lo que son, los más lindos que habían. ¿Cómo se limpia el calamar? Muy simple. Vamos a meter estos dos dedos por adentro de nuestro calamar y vamos a ir desprendiendo la parte de adentro, las vísceras del calamar. Sostenemos así y tiramos fuerte y sacamos toda esta parte. Lo que es la parte del tentáculo y nos queda toda la parte del tubo con la cola. Les cuento qué verdura vamos a tener para el relleno. Tengo por un lado hongos champiñones, que lo que vamos a hacer es filetearlos bien finitos porque esto va de relleno con nuestro calamar. Vamos a empezar a rehogar toda esta base, que es lo que va a servir de relleno de nuestros calamares. Por supuesto, el aceite que usamos es aceite de excelentísima calidad, laur. Bueno, vamos con estos champi. Tenemos el aceite entonces caliente, que es lo primero que vamos a dorar. Y voy a picar un poco también de pimiento verde. Y también un poquito de cebolla de verdeo. Vamos a agregar el pimiento verde. Y por último, voy a picar y vamos a agregar nuestra cebollita de verdeo, que es lo que menor tiempo de cocción lleva. Vamos a agregar otro elemento más de nuestro relleno, que es, recuerden que limpiamos el calamar. Separamos los tentáculos del tubo de calamar. Estos tentáculos también van a ir en el relleno. Así que los picamos. Los picaditos. Sí. Rahogamos primero todas las verduritas porque al calamar acá le vamos a dar una cocción muy, muy rápida. Otra cosa que lleva nuestro relleno y es lo que va a terminar de unir todo esto es arroz. Arroz, perfecto. Que tenemos nosotros un arroz ya cocido. Ajito, échale si querés y un poquito de cúrcuma. Esto ya está. Recordemos que después se va a cocinar 20 minutos más adentro del tomás. Ayúdame vos, yo te voy a levantar la olla. Vamos con todo el relleno ahí para que se vaya enfriando un poquito. Perfecto. Vamos a agregar el arroz y lo vamos a mezclar bien, como dijimos, arroz ya cocido. Vamos a empezar a rellenar estos calamares. Una vez que los tenemos así listos, vamos a desglasar con un poquito de vino tinto. Evapora el alcohol y vamos a meter entonces nuestros calamares. Cubrimos con un poquito de agua y a esperar unos 20 minutos. Bueno, Romy, para la salsa esta de ají, contanos. Tengo sartén caliente. Vamos con crema de leche. Una vez que tengamos la crema de leche sobre el fuego, vamos a agregar el ají amarillo. Vamos a levantar el color con un poquito de cúrcuma. Y por último, para que esto espese, queso. Traje un mix de quesos, unas hebras de queso parmesano, mozarella. Esto ya está. Yo te voy a sacar acá la tablita. Y vamos a emplatar, ¿te parece? Perfecto. Bueno, plato fácil, rápido, rico, ideal para comer... De un bocado. Salud. Chau, hasta la próxima. Estás en el 7.